Tiene prisa Se disuelve en agua 30,5 gramos de cloruro de amonio de amonio hasta obtener 0,5 litros de disolución Sabiendo que la densidad es 1027 6,6 kilogramos por metro cúbico Calcula Porcentaje en masa, molalidad, molalidad, fracciones molares de salud de disolventes Completito este Bueno Voy a pasar los gramos por centímetro cúbico que está más bonito Entonces, aquí los factores de conversión 1 kilogramos son 1000 gramos Y un metro cúbico, ¿cuántos centímetros cúbicos son? Un millón Entonces queda que la densidad es 1,0276 gramos por centímetro cúbico Porcentaje en masa E, masa de soluto que serían 30,5 gramos partido masa de disolución La masa de la disolución sería El soluto más el disolvente El disolvente es agua Y la densidad del agua es un gramo por centímetro cúbico Un kilogramos por litro Eso sería medio kilo, 500 gramos No sé qué sabérselo, pero vamos De memoria ¿O sea que tú verías este tipo de ponente de salud? Yo no lo sé, yo me lo aprendía todo No, sí, sí, me lo aprendí todo Me lo aprendo todo y... Es que sea lo que Dios quiera Molaridad Cálculo el número de moles El nitrógeno es? 1 No 14 Más 4 Más 35,5 Esta es más realidad El número de moles Partido el volumen en litro 1,14 molar La modalidad es Número de molos de soluto partido de kilogramos de disolvente Entonces sería 0,57 y ¿cuántos kilogramos de agua hay? Medio litro en medio kilogramos ¿Esto es solo con el agua? La densidad es 1, el agua 9,14 molar Y la fracción molar es Hay que calcular el número de moles de agua ¿Vale? Que sería Los gramos partido del peso de moléculas Entonces la fracción molar de soluto sería Moles de soluto Ente el número de moles totales La gente lo multiplica por 5 Cristóbal estará en la playa ¿Qué más? ¿Se va a un revés a la playa? Pues sí ¿Está más blanco para leche? Bueno, vamos a estar en la playa Tapado pero en la playa ¡Venga! ¡Venga! Tapado ¡Venga! ¡Venga!